...me guía, y dice, para la rubia, la rubia de Quiché A ver, saludo para Regina Santayi, por acá Porque está ahí la favorita, aquí en la manga Esa es felicidad este amigo Lo que quita la es Muchachos bailan en la cumbia, porque la cumbia emociona La cumbia es cienaguera, que se baila esa persona Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona La bailan en Guatemala, la bailan en toda la zona La cumbia es cienaguera, que se baila esa persona Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona Y todo dicen los muchachos, compañero Coca, ¿por qué no empiezan a tomar? La escobia, tierra y tierra, que se baile esta persona Vamos a bailar la escobia, porque la jovia emociona Vamos a Juan Carlos, vamos a Juan Carlos, a su esposa Andrés, a su esposa, 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 bienvenidos Y los dientes ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Arriba de la mierda, muchachos! ¡Pital, vamos a ser algo! ¡Ustedes de fiestas! ¡Granferia! ¡Saludos para los amigos! ¡Muchachos bailan la escobia, porque la escobia emociona La escobia, tierra y tierra, que se baile esta persona Vamos a bailar la escobia, porque la escobia emociona La bailan en Guatemala, la bailan en toda la ciudad La escobia, tierra y tierra, que se baile esta persona Vamos a bailar la escobia, porque la escobia emociona ¡Eso dice lo muchachos! ¡Cosarito porque no toma! La escobia, tierra y tierra, se baile esta persona Vamos a bailar la escobia, porque la escobia emociona ¡Eso! ¡Gracias! Saludos para los marcos tuyos, todos los compañeros, saludos señores La caba y la con ganas, la copesa pedrana, la caba y la con ganas ¿Pero vamos a ver compadre José? ¿Vos te va a ir a José? Venga compadito, una vueltecita a la pareja, una vueltecita Eso, eso Dale a tu cuerpo de guía manganera que tu cuerpo le dé con sabor Dale tu cuerpo, ay yo Tenga a mia en la Carina Dale tu cuerpo, ay yo Tenga a mia en la Carina Dale tu cuerpo, ay yo Tenga a mia en el sabor Dale tu cuerpo, ay yo Tenga a mia en la carina En la Carina Bum 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 Mire que tremenda Bum 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 Quien podr da loca Bum 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 Está quiere esta Bum rey comcamiento Esto repetido Esto rey, ya Bum pa pa pa, vaya Tenga ta, tenga ta Bum, bum 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 No importa, si para Y para fingerte a comerte, ahora toma suerte, quiere entrenarte, te la voy a alejar Saludando a todos los compañeros de la directiva, felicidades amigos de Don Quinto En la batería, fuerte, adelante Para don Israel, toda la familia A mis amigos que nos visitan, desde Estados Unidos, hasta Pindalco, Mocenaco Arriba todos los compañeros de los Estados Unidos ¡Uepa! ¡Para Juanito! La copia es la pederana, la caballera con ganas La copia es la pederana, la caballera con ganas ¡Gracias! La copia es la pederana, la caballera con ganas ¡Gracias! La copia es la pederana, la caballera con ganas ¡Gracias! La copia es la pederana, la caballera con ganas